Debido a una mala información que está circulando en algunos medios de comunicación, los comerciantes de la avenida Ramiro Perialé salieron a manifestar que en forma voluntaria se reubicaron en un lugar que la Municipalidad de Manantay dejó acondicionado para que puedan vender sus productos. Le agradezco yo a los funcionarios, a la Municipalidad, al señor alcalde, que sí nos ha dado en buenas condiciones, no nos ha dado, como quieren decir, nos ha sacado y nosotros nos hemos venido a poner o nos ha sacado con tractor. Ellos ya nos habían anticipado desde allá casi dos meses. Como les vuelvo a decir, soy la representante de allá, acá están muchos y es mi persona que estábamos andando de reuniones en reuniones a la Municipalidad y hemos llegado a un acuerdo que la Municipalidad nos va a reubicar. Estamos contentos, toda la gente estamos contentos de esa parte que a nosotros nos han reubicado. No nos han votado con tractor, como decimos. Luchamos para salir de ahí y bueno, por suerte que hay un espacio donde la Municipalidad ha podido acomodarnos, entonces ya pues, ¿qué nos queda? Nos queda seguir para adelante. Y gracias más bien, yo agradezco más bien al... Y podría decir que de esa manera estoy yo contento, ¿no? Conforme. Claro que estamos contentos por uno, yo creo que la gente está contenta en qué forma por sus espacios, que están un poco más grandes, más anchos que allá. Asimismo, varios comerciantes manifestaron su conformidad por la reubicación que hizo la Municipalidad, mencionando que en ningún momento fueron desalojados, por el contrario, luego de un diálogo con las autoridades manantainas, llegaron a un acuerdo para ser reubicados. La gestión del alcalde, por encargo del alcalde, se busca solucionar el problema con ellos, ¿no? Y eso es lo que se está trabajando hasta el momento. Acá los vendedores, ¿no? Se los conoce, se está viniendo acá a hacer trabajo personalmente, y se trabaja juntamente con ellos, y ellos dicen, aduces, se siente la tranquilidad que se los ofrece en este espacio. Los comerciantes pidieron a los medios de comunicación no desinformar a la población, y a los demás vendedores a no dejarse manipular por personas ajenas, que buscan generar el caos y la violencia. Y de cada uno. ¿Por qué? Porque ahora nosotros nos sentimos más cómodos y tranquilos. Ahora, sobre servicios básicos que los señores piden, nunca en una vía pública te van a dar servicios básicos. ¿Por qué? Porque yo vengo desde antes y trabajo años y tras años, ya me voy a envejecer en esta rutina de trabajo. ¿Por qué? En la Bellavista nunca nos han dado servicios básicos. Las casas de los costados nos alquilaban baños, nos alquilaban, nos vendían agua. Nosotros sí podemos pedir luz a la municipalidad, para que la municipalidad nos dé una autorización a Electrocayali, para que nos dé una caja acá en nuestro rumbo de trabajo, en nuestra área, en nuestro mercado. Lo que queremos es trabajar, no queremos estar en problemas ni pleitos. Si nos ha reubicado el alcalde acá, aquí nos quedamos. Ya, así digan, que el alcalde ha sido omiso, que no estaba enterado. Creo que el alcalde trabaja con sus funcionarios y regidores, para que ellos hagan esta función, porque más no. Y mil gracias a la señora alcalde, sobre mi persona y todas las secciones de trabajadores, que trabajamos de noche a día y día a día para la autoridad. Muchísimas gracias. Mil veces felicitaciones a este miembro que nos ha dado esta cuadra para seguir trabajando más cómodo y tranquilo. Gracias, señor Roger Galá, por darnos un espacio donde estar bien y donde vender. Gracias. Por su parte, Ángelo Vela López, subgerente de comercialización de la Municipalidad de Manantay, indicó que hay una predisposición de la autoridad manantaina de trabajar en forma conjunta con los comerciantes. Por ello, se hizo la reubicación en un lugar acondicionado para evitar el malestar de los vecinos. Además, aclaró que no hubo desalojo de ningún comerciante.